Preview experto en asuntos internacionales de ese lado del mundo un fregón, fregonazo el doctor Alfredo Jalipe ¡Bien! Mi querido Alfredo ¿Cómo está usted, mi vida? Muy bien, muy bien Desde hace 100 años que no nos queríamos No nos eches de ver que Estás viendo que estos se burlan de mí que si llevaba yo al kinder a Porfirio Díaz mira nomás Mi querido Alfredo Oye, la mera verdad ¿Nos estamos preocupando en vano? ¿O qué hora marca el reloj del fin del mundo? La mera verdad No, mira Yo desde todas las entrevistas que me han hecho insisto mucho en que para que haya una tercera guerra mundial se necesitan dos superpotencias y hoy en esos momentos nada más serían Estados Unidos y Rusia incluso Rusia que tiene mejores armas nucleares incluso hipersónicas que en los mismos Estados Unidos pero con Irán Mira, Irán es una potencia regional muy respetable pero no tiene armas nucleares tiene disposición en toda su zona etcétera pero no es del... una batalla contra Estados Unidos no es recomendable porque incluso Estados Unidos existe en el radar ese escenario está dispuesto con Trump que es un... oye, no es mentada de madre así lo he descrito psiquiátricamente es un ludópata y polar ¿Qué quiere decir ludópata? es muy aficionado al juego me acuerdo de que él tiene casinos juega mucho al póker le canta el box incluso parecer fue hasta empresario de Mike Tyson etcétera, etcétera y lo debí polar porque un día lo ves en una fase maníaca y al otro día ya está tranquilo como si nada y eso lo hemos visto en su conducta con el presidente de Corea de Norte Corea incluso en el caso de Irán con el caso de México ahora es que nos querían aquí golpear es decir, es su conducta eso hay que tenerlo presente pero si es capaz y eso lo saben muy bien los iraníes de lanzar bombas nucleares contra Irán a ver, pero una pregunta no veo yo en esos momentos no veo razón para una tercera guerra mundial pero el problema es si ya estás tranquila no, porque luego siempre hay metiches que se suben o se meten a la cancha ¿qué tal que se mete ahí ahora sí Rusia o que si dice Corea del Norte ahí voy yo también la relación con Rusia lo primero que hizo Mike Pompeo fue hablar con su homólogo ruso Lavrov y estuvieron de acuerdo en que ellos iban a ir a una desescalada e incluso van a enviar a un embajador que era subsecretario de Estado Sullivan lo van a enviar de nuevo embajador a Rusia cuya especialidad es la intersección de la seguridad nacional con las sanciones precisamente para vislumbrar de qué manera Estados Unidos va a empezar a diluir su vino y las sanciones en contra de Rusia entonces por ahí no va con China sí con China pero China todavía no es una potencia de gran envergadura gran parte de lo que está en juego en Irán es la ruta de la seda que tendría de China hasta Irán eso también está en juego otra cosa que está en juego la batalla en su iraquí es la venta del petróleo iraquí a China eso lo dijo el primer ministro de bueno que sí el primer ministro saliente de Irak y naturalmente eso le molestó mucho a Trump quien quiere el 50% de los ingresos del petróleo iraquí a cambio de su invasión de hace 17 años oye oye Alfredo tú dices también Irán no tiene armamento nuclear pero pues él ya se bajó del acuerdo y dijo que ahora sí iba a armar lo propio buena pregunta porque esto la opinión pública no lo entiende mira para este Irán tiene conocimiento lo que se llama know-how nuclear tan es así pero usa la cuestión nuclear con un enriquecimiento hasta el 20% de uranio que sirve para isótopos y para la investigación médica con ello no haces una bomba nuclear es decir para tener si tienes menos de 90% de enriquecimiento de uranio no sirve ni para una bomba yucateca necesitas más de 90% de enriquecimiento de uranio obviamente Irán tiene el conocimiento pero no está en la carrera armamentista todavía claro si lo puede hacer pero tiene que para eso acelerar sus centrífugas etcétera etcétera por eso el acuerdo que había conseguido Obama era muy creativo era de que Irán cesase su proyecto nuclear de enriquecimiento de uranio a cambio de levantamiento de sanción claro y eso lo acuérdate que hace dos años lo tiró por la borda el presidente Trump ahí viene el problema oye dices que es la ruta de la seda del petróleo que quiere este hombre dinero pero hay también quien asegura que es también ruta de drogas que es un lugar para muy importante para para esto del tráfico internacional de drogas la ruta de drogas es en todos lados son productores de heroína vamos ahí y que eso en Afganistán en Afganistán pero en Afganistán es a partir de que llegó a Estados Unidos que aumentó la heroína y el opio porque es un gran negocio para Estados Unidos pero no es Irán oye o sea estamos hablando de Afganistán las drogas si son un gran negocio entonces para Estados Unidos como país por más que quieran decir todo el negocio hasta los migrantes claro claro oye si se empezaron los cocolazos fuertes México salíamos perdiendo mira la cuestión México estamos nos guste no estamos en la jaula geopolítica de Estados Unidos ese es un primer factor el segundo es si se eleva fíjate lo que son las cosas como decía La Fontaine el francés decía la infelicidad de unos es la felicidad de otros si sube el precio del petróleo pues beneficia a México y acuérdate que hay un escenario que esa es la bomba nuclear iraní pero la bomba nuclear de los cobres es cerrar el estrés de Hormuz donde pasa que ellos controlan que es en el Golfo Pérsico donde pasa más del 20% del petróleo del mundo que va precisamente al noreste asiático bueno yo diría India noreste asiático Japón Sud Corea y China ahí si el precio se puede ir que te gusta 150 300 oye aquí me pregunta del público para usted mero maestro Alfredo Calife que si sería sencillo un triunfo de Estados Unidos sobre Irán porque nomás recordemos como les fue en Vietnam que si se los bailaron muy buena pregunta mira a nivel asimétrico Estados Unidos va a perder perdería la guerra estamos hablando de una amplia geografía lo que se llama el eje de la resistencia que si se conoce Irán Irak Siria Líbano Yemen e incluso podríamos sumar a los palestinos de Gaza pero yo ahora sumaría dos países más Afganistán y Pakistán donde en cada uno de ellos existe 20% de población chiita pues ya se expandió el radio de acción por eso los grandes conocedores consideran que fue un gran error estratégico de Trump y lo empinó el secretario de Estado Pompeu a instancias de su gran alianza que tiene con el primer ministro de Israel Netanyahu entonces el gran triunfador es Netanyahu y aquí lo que hay que ver es que consecuencias va a tener después del impeachment mira el impeachment que es la desemestración de Trump hoy al corte de caja de hoy no se ve como los senadores del partido republicano lo engañen necesita el partido demócrata 20 votos más del partido republicano para poder desemestar a Trump en Irán están esperando ese resultado aunque si tú me preguntas a dónde va la ascendencia sin duda va a salir bien librado Trump pero también siempre hay sorpresas siempre hay que tener el cisne negro pero yo pienso que esto se va a calentar mucho el trimestre antes de la elección en Estados Unidos mis cálculos son que en estos momentos a Irán no le conviene una respuesta rápida le conviene hacerle infligible el máximo de daño a Trump de Estados Unidos un trimestre antes de las elecciones porque ellos piensan que así empezarían a llegar los cadáveres de los soldados estadounidenses y esto tendría un gran impacto en el electorado estadounidense estoy hablando del trimestre ese es mi pronóstico aún si estás hablando agosto septiembre octubre las elecciones en Estados Unidos el primer marzo de noviembre oye y crees que repita Trump tiene alguna posibilidad si todas todas no me digas eso pero también acuérdate que en Estados Unidos hay sorpresas por eso en Estados Unidos hay una frase que es muy clásica se llama la sorpresa de octubre yo llamaría aquí la sorpresa del verano de Irán hay que tenerla en cuenta pero hoy al corte de caja de hoy mira tienen la economía bollante la bolsa está como nunca en las nubes han ganado fortuna si hay empleo incluso la raza de color los mexicanos ha aumentado la popularidad de Trump con ellos pero mira se va a jugar en lo que se llama la elección en Estados Unidos esto el público no lo sabe no es una elección directa popular es una elección del colegio electoral cada estado tiene un número determinado de votos por ejemplo California tiene 52 Texas en otro canto si no me equivoco 32 Florida si tú me preguntas dónde se va a jugar la elección va a ser en Florida ay pues es que siempre ya ves que ya hasta por un voto andando ganó ya ves que tienes buena memoria si pues soy vieja dicen que nos falla el cerebro pero la memoria no acuerdas que estábamos en otro lo vivimos cada punto claro claro los segundos pues van a encelar muchos luego se hacen los chismes mi querido Alfredo ¿a dónde te seguimos mi amor? ¿alguna red social que no te esté encerrando mira yo estoy en Facebook Twitter ya me corrió sí hombre parece que Calderón pidió mi cabeza se la vieron no digas eso porque aquí suena el burro Beatriz Gutiérrez Mur acaba de protestar que hay mucha censura en Twitter claro yo estoy en Facebook me va muy bien tengo casi dos millones de seguidores ándale papi estoy también en YouTube ahí me pueden seguir ya estás te queremos Alfredo si quieres una rusa también ah ¿qué pasó? portal ah que susto yo dije oh my god que bárbaro un portal ruso sería VK VK una rusa o sea una red rusa maestro anda con toque está bien bravo un beso cuídese maestro no las rusas son para mí los rusos para ti ya dijo ya dijo maestro Alfredo Calife pero de Santana vámonos una parte gracias 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 Gracias. Gracias.